¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo video más aquí en el canal de Rainbow Six Por supuesto estamos en el mapa de Clubhouse jugando un poquito con Warden, eh La madre que me parió jugando un poco con Warden, la madre que me parió ¿Por qué digo esto? Bueno, porque es un operador que la verdad Utilizo muy, 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 muy poco, la verdad Hay un operador que prácticamente no utilizo, no juego Pero, bueno, me apetecía y aquí estamos, la verdad Vamos a poner aquí un refuerzo, ¿no? Ya que no estamos utilizando prácticamente refuerzos Pongo este aquí, ¿no? Por lo menos para asegurarnos de que no nos puedan abrir Y aquí, oye, mira, es que casi prefiero, tío, que me abran eso Porque si hay alguien jugando en Alemania, como por ejemplo nosotros Eh, podemos hacer bastante daño, tío Podemos hacer bastante daño, que por cierto, mucho daño tampoco haremos La verdad, me parece una mierda, eh, sinceramente Pero bueno, yo dejo aquí a la mira de que ella se busque las habichuelas Como le salga de los cojones Eh, vamos allá La verdad, que están fuera ya, ¿no? Vale, maravilloso Están arriba del tejado ya Vale No tengo todas las cámaras de fuera, esa gente Toma, hostia, coleguencio Vale, esperad, ¿eh? ¿Yo no? Oh, qué suerte ha tenido que justo se las ha echado, coleguencio De verdad, qué malo soy, es increíble, tío Es increíble, tío ¿Malo? ¿Malo? Vamos a aguantar, estamos bien Sé que me va a pasar, yo creo Ahí la vemos Vale Marta, eso es Perfecto Vale, quiero romper esto Oh, lo tengo detrás Vale Tengo bastantes el puto techo, bro Tengo bastantes el puto techo, bro Vale Ok Qué pena, tío Qué puta pena, tío Me tiene que ayudar la mirada Sé que eso no me lo va a pushear Tengo la mirada Ha pusheado, ¿eh? ¿Bueno? Voy a ayudar aquí a la mirada ¿Bueno? Y tienes a otro, ¿eh? Tienes a otro, yo creo, tío Yo creo que el otro a mí está ahí, ¿eh? Ah, no, está fuera ¿Qué cojones? Está fuera, tú Vale Vamos a aguantar, estamos muy bien Vamos a aguantar Estamos muy tocados la mirada y yo Así que no nos cunde pique Lo tengo ahora en mi ventana Mala Falta en 15 segundos Muerta Vale, perfecto Muerto, perdón ¡Qué maravilloso! Increíble No me la quería jugar, tío Porque Está muy tocado La verdad La mirada también Y no me la quería jugar A un uno para uno Muy fácilmente Así que, oye Muy buena jugada Me gusta ¿Por qué hemos ido al gimnasio de primeras? Pablo No tengo ni idea, la verdad No tengo ni idea Amigos, os voy a contar la historia De una perra Que he conocido este fin de semana Bueno, este fin de semana No, esta semana, perdón ¿No? Sí, claro, porque estamos a viernes Esto pasó ayer Conocí a un perro Que era perro, bueno No sé Que Bueno Lo que hacía ¿Vale? Vosotros sabéis Bueno, conocéis las almendras ¿No? Tipo Muchos de vosotros Comeréis almendras Y demás Y ya sabéis Que, bueno Las almendras Obviamente Pues, bueno Están recubiertas Por una cáscara ¿No? Que hoy está muy bien Tal Todo lo que tú quieras Y que, pues, bueno Lo que nosotros hacemos Es coger un martillo O coger una piedra O lo que sea Quitamos la cáscara Y nos comemos La almendra Que hay dentro ¿No? Los supermercados Obviamente se venden ya Pues la almendra sola Así que No hace falta Pero bueno Ya me entendéis Bueno, pues Os presento A un perro Que conocí en el día de ayer A una perro en este caso Que lo que hace Es que está Tan acostumbrada Al bioma del campo ¿Vale? Está tan acostumbrada A lo que es esa vida Que cuando tú le tiras Una almendra Con su cáscara Lo que hace Esa perra No sé cuántos años tendrá Es mayor Supongo Lo que hace es Con los putos Eh... Dientes Rompe La puta cáscara De la almendra La tira La escupe Y se come La almendra Que hay dentro Bueno, 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 bueno Es una barbaridad No lo he visto La verdad Pero Sí que tengo un vídeo Que lo confirma Y es una completa locura Nunca había visto algo así La verdad Sobre todo porque Yo pensaba que Bueno, que un perro Más todavía Un perro Yo hago eso con los dientes Me parto los dientes Bueno, pues un perro Más todavía Pero tío Los putos perros ¿Qué pasa, bro? Tienen los putos dientes Yo que sé Como piedras ¿O qué, tío? Wow Increíble, tío Hostia, puta De verdad La he visto así de espaldas Pareció una puta No, que hermano La madre que me parió Qué puto susto Me ha pegado, loco Te lo prometo, eh Me pasa por contar historias Tío, es increíble Bueno, pues Una locura Una completa locura La verdad Y es eso, tío Mi pregunta es ¿No se romperán los putos dientes, tío? Hay un tío ahí, bro Literalmente ¿Qué cojones? Vale Ah, pues no Era la puta ventana Vale, tengo un tío aquí Vale, vamos a votar Ahí estamos bien Vale Increíble Increíble Mejor lo comentamos, ¿no? Vale, gracias Mejor lo comentamos, ¿no? Gracias Mejor lo comentamos No hace falta, ¿vale? Mejor lo comentamos, ¿vale? Mejor lo comentamos, ¿vale? Maravilloso Bueno, pues es eso, tío Un puto perro, tío Que literalmente Coge La puta cáscara de la almendra La parte con sus putos dientes La escupe Y se come la almendra que hay dentro, tío No la había visto en mi vida, tío Yo no entiendo Cómo no se revienta los dientes, tío Y lo peor es que es mayor Vamos, no es pequeña ni de coña Es mayor Y encima es feísimo el puto perro, bro Pero es que es tan feo Que tú lo ves y te gusta Os voy a enseñar una puta foto del perro, tío Os voy a enseñar una puta foto del perro El perro es un perro tan feo De verdad Que lo que no entiendo es cómo puede ver Pero como es tan feo Me gusta Quiero decir Es como una mezcla de sensaciones Muy guapa Fijaos, ¿eh? Este es el puto perro Fijaos en esto, ¿eh? Fijaos en el puto perro Que yo sé que es porque no le tienen Cortado el... Mi pregunta es Ese perro, bro Ese perro ¿Cómo puede ver, tío? Con su puto pelo Es que me parece tan guapo, tío El puto perro Es increíble Pero ¿cómo puede ver con el pelo que tiene? Es que no entiendo cómo puede ver Es imposible ver con el pelo que tiene No entiendo Es que no se le ven prácticamente ni los ojos, bro Es una locura, ¿eh? Digo Pues lo provecho Y... Y no sé, tío Está muy guapo, la verdad A mí me gusta Tengo que decir Tengo que decir Que desde siempre me han gustado los perros De verdad Pero Nunca En mi familia nunca hemos tenido perros Porque Aparte de que a mi madre no le gustan Eh... Cuidarlos Eh... Mi padre es alérgico Nunca hemos tenido perros En mi casa nunca se ha mencionado la palabra perro Nunca sale de nuestra boca Porque es algo que Se da por dicho Y que obviamente no va a pasar Y... Y a mí me gustan Desde siempre me gustan El problema es que siempre Pues me ha dado mucho Me ha dado mucha cosa El tener que cuidarlos, ¿no? Entonces por eso nunca he tenido uno Porque me siento tan inseguro Con ese tema, tío El tener que cuidar a un perro, tío No sé, ¿sabes? Y... Y es así, tío Pero me gustan Me gustan mucho, tío Me gustan mucho Y más sobre todo Si es un perro normal Porque hay perros que son unos hijos de puta ¿Vale? Hay razas De perros hijos de puta Hay perros que se tratan Yo sé Viven amargaos Viven frustrados Y cuando ven a un humano Se lo quieren comer ¿Sabes lo que te quiero decir? A mí esos perros no me gustan Es como los gatos O sea, hay gatos que son buenos Y gatos que son unos Tremendos hijos de la gran puta Eso es así Es depende del gato Bueno, que tú tengas La suerte que tú tengas Del gato que hayas En este caso Cogido lo que sea Que, bueno Te puede salir un hijo de puta O te puede salir un gato Que es de puta madre Yo me acuerdo un día Que fui a trabajar con mi padre Le ayudé en una cosilla Y la familia tenía un gato Que literalmente Nosotros íbamos pasando Subiendo cosas Subiendo Bajando escaleras Y el puto gato Estaba tan acostumbrado A ver a personas Nuevas O ver a personas Que literalmente El gato se tumbaba En la puta escalera Y le sudaba Toda la polla Que nosotros pasásemos Al lado suyo Literalmente Nada de pisarlo Se tumbaba ahí Y como si estuviese Echándose la siesta Le sudaba el capullo Sin embargo Hay gatos Que tú pasas al lado suyo Y aunque no los toques Bueno No sé Parece que te echan La mirada del tigre Y parece que te van a asesinar ¿No? Pero Pero es eso Al final es que los perros Pues pasa lo mismo Creo yo Entonces pues es eso ¿No? Al final La verdad Depende obviamente Como tú tal Los gatos obviamente Son mucho más salvajes Que los perros Creo yo Pero Pero ya me entendéis ¿No? Es que hay razas de perros Que la madre que me parió Que es una locura eso Bueno pues el perro este O sea Me parece muy guapo ¿Sabes? Porque es tan feo ¿Qué decís tú? Me gusta Os lo prometo Bueno bueno Supongo que es porque No le han cortado el pelo Y dale Y está un poco más descuidado Pero el perro De puta madre Tío Super tal Chavos Perdón ¿Ha pasado? No ha pasado ¿Verdad? Estamos Malo Malo Ok Ostras ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Tú Que ha tumbado la Libby Tú Me pensaba que la mataba ¿Qué cojones? Se ha girado el tío Y ha matado la Libby Con toda su polla Increíble Bueno pues muy bien La verdad Entonces es eso tío Me ha parecido muy guapo El perro este Es muy guapo Te lo prometo Es que es una locura Fijaos El puto perro Es un perro de campo Es un perro que Bueno Nada Y Pues está ahí La verdad Y es un perro De puta madre tío Es un perro De puta madre La verdad No he tenido la suerte De poder conocerlo Pero Bueno ayer sí que es cierto Que lo vi Lo vi pero no Estaba con otra gente La verdad Bueno Me pillo una Un as tío Me pillo una puta as No sé Es que es complicado Tener un perro Es difícil tío A mí siempre Hay perros que De verdad Me ha molado mucho No sé por qué Son los putos perros Salchichas Es que me molan mucho Los perros salchichas Es una locura Esos perros Van con un flow El problema De esos perros Son sus patas Sus patas traseras Se joden las patas traseras Entonces Tú Porque tío Por lo menos como pienso yo ¿Sabes lo que te quiero decir? Si tú quieres tener un perro O tienes un perro Tío Joder Tiene un poco de De Tienes que tener la obligación De cuidarlo ¿Sabes lo que te quiero decir? Si no No tengas No tengas un perro ¿Sabes? Entonces Por ejemplo Un perro salchicha Tío En una casa con escaleras No podría vivir ¿Entendéis lo que os quiero decir? Porque no podría estar subiendo Y bajando escaleras Se acaba jodiendo las patas ¿Sabes? Entonces Un perro salchicha Es clave Para tener en un En un piso Por ejemplo En un piso Está muy bien ¿Sabes? Y por ejemplo Yo que sé Si tiene que bajar escaleras O lo que sea O por el ascensor O lo coges tú Pero es eso tío Es una puta mierda Porque El problema De esos perros Es eso Yo tengo amigos Que tienen perros De ese palo Y es la polla Es la polla La verdad Me flipa Me flipa Esos perros Pero es lo que os digo Al final Te puede gustar mucho Todo lo que tú quieras Tío Pero Un perro es una obligación ¿Sabes lo que te quiero decir? Tipo Tienes que Una vez que Que das el paso A tener uno Pues obviamente Tienes que dar el paso También para Cuidarlo ¿Sabes? Y por lo menos que Joder Que no hay falta de nada ¿Sabes lo que te quiero decir? Si no ¿Para qué vas a tener uno? Para que esté ¿Sabes? No tiene sentido Entonces pues es eso La verdad Es eso Vale Oye ¿Qué pusiamos? ¿Qué hacemos? Vamos a abrir ¿Qué estás? ¿Aquí mirándome? Te he escuchado Mirando la cámara Oye Que este tío Está ya en Alemania Voy a tirar Con toda mi polla ¿Vale? Voy a cargar a este tío ¿Vale? 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 No de ni un tiro Es increíble Es increíble Ni un puto tiro De bro Qué puta locura Si estás cubriendo tú ya eso Vamos a cubrirnosos aquí Ya está Lo tengo conmigo Creo que tú No tendría mucho sentido Que estuviese por aquí Pero puede ser ¿Qué sabes? Pues sí Lo tengo yo aquí conmigo tú Increíble Bueno pues nada gente Espero que os haya gustado el vídeo La verdad Muy buena partida Me ha gustado Una partida fácil Una partida sencilla Así que me gusta Espero que os haya gustado el vídeo amigos Y nada más Nos vemos en la próxima Chau chau A la próxima Chau chau